Con una producción nacional superior a las 812 mil toneladas, el nopal tiene mucho que dar a la economía nacional. Conocido por ser un manjar milenario en la cocina mexicana, el nopal ahora es objeto de un programa en la frontera de Sonora para mejorar su producción y darle valor agregado mediante la generación de diversos productos. Los tres órdenes de gobierno, en particular la Dirección Municipal de Desarrollo Social de San Luis Río Colorado, capacitan a familias de comunidades rurales sobre cómo sacarle mayor provecho a esta cactácea. El plan incluye cursos para el proceso de nopal en diferentes formas y metodologías, desde hacer tortillas de harina a base de nopal hasta miel, conservas y mermeladas. Con apoyo de la federación se aplicarán en la zona rural programas dirigidos a pequeños productores, mediante los cuales podrán obtener créditos sin intereses para cultivar superficies mayores a los huertos familiares. El nopal es una planta originaria de México, que está presente en el escudo de la bandera nacional. Es un elemento imprescindible en el mito fundacional de la Gran Tenochtitlan y es considerado una parte muy importante de la flora y riqueza ecológica de México, protagonista de la cultura popular, la gastronomía y la medicina tradicional. Con información e imágenes de Juan José Romero Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.